Si estás escuchando esto, yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui, tú aprendí Si estás escuchando esto, es porque yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui, tú aprendí Nena, espero que tal vez entiendas Que yo no jodo con que te nombren todos esos bobos Supo que tu nombre queda grande y ellos se comen solo Un chance todavía no es tarde Si es con vos, sé que vamos a estar bien En mi preciosa como el anillo de Frodo Peleamos con la vida espalda, espalda, codo a codo Hagamos que sea más obvio lo que saben todos Después nos reímos cuando estamos solos Si te quieres ir, ahí tenés la puerta Pero te pido que la dejes abierta Cuando esté mejor, mejor que no parezca Cuando esté peor, mejor que no te crezca Yo que te regalo mi tiempo pa' poder verte Porque estás pensando en lo que vas a hacer el viernes Cortemos el hilo, somos diferentes estilos ¿Quién soy yo? Estás preguntando a tu mai Yo no sé lo que dicen por ahí Súbelo y baja como un low ride Yo me siento viernes noche a ti, ay, ay, ay Tenemos tan diferentes estilos Yo tan niqui, tú tan taino Baby, dámelo Aunque haya otro mejor de tú I love ya, baby Tú estás crazy Sabes que a la santa le estoy dando cateques I love you, baby Tú estás crazy Yo perreo sola como un Nessie Tú Como tú, no hay more than tú Sigo la pista de blue Y no puedo encontrarte Y lo peor es que te veo en tu aparte Yo que te regalo mi tiempo pa' poder verte Porque estás pensando en lo que vas a hacer el viernes Cortemos el hilo Somos diferentes estilos Y vos que pensabas que vos eras diferente Y te defendías de lo que decía la gente Ya no es lo mismo Lo metaste con tu egoímo Si estás escuchando esto Yo ya me fui Sé que soy peor que vos Pero yo fui tu aprendí Si estás escuchando esto Es porque yo ya me fui Sé que soy peor que vos Pero yo fui tu aprendí Money moves Bloody shoes ¿Quién no tiene su pecado? Come on, move Coming true Bitches started from the bottom No sé tú Pero yo Estoy cansado de ser tan malo Lo que tengo Te lo doy Mi tiempo te lo regalo This is a wrap Lo que te lo regalo 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 Gracias.